Pero ahora vamos a seguir dentro del arte para hablar con un actor, Juan Carlos Nozzi. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Me estabas haciendo recordar que compartimos una mesa en el casamiento de un amigo, ¿no? Sí, sí, de Leandro Ponte. Leandro Ponte, claro. Honestamente no recordaba esa circunstancia, sé que habíamos estado, pero no con quien había compartido completamente la mesa. Hablemos un poquito de tu actividad de actoral. Sí. ¿Te iniciás en teatro? En teatro, en teatro. En teatro... ¿En qué nivel? En talleres. Empecé, bueno, de chico, con Luis Caprioti, a los 10 años más o menos. Ahí hice un año, después en la adolescencia hice varios años más de talleres, con el Grupo del Sol, con el Teatro Municipal. ¿Y esa experiencia a los 10 años te marcó, te dio posibilidad? Era... no me largaba, era muy tímido. Entonces, como que me costaba largarme. ¿Cuál era tu principal dificultad de enfrentar al público? No, 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 la timidez. O sea, soltarme sería. Ajá. ¿Era Luis Caprioti y te dirigía? Luis Caprioti, sí. ¿Y te marcaba con mucha precisión el texto? No, no, era muy bueno, Luis. O sea, lo tuve a los 10 años, después dejé, después volví a los 15, de nuevo con Luis Caprioti, y ahí es como que, bueno, estuvimos preparando una obra, y tenía un personaje yo que al final no se representó esa obra, pero éramos un grupo muy grande de chicos que hacíamos teatro, y ahí el personaje que me habían dado sobresalía bastante. O sea, yo veía que a ellos les gustaba, claro. Entonces ahí por ahí me empecé a dar cuenta que me empezaba a alargar un poco, o que las improvisaciones, o que actuando, me estaba soltando, podía. Carlos, si tuvieras que recomendarle, porque todos hemos pasado la etapa, a veces en la preadolescencia, o en la adolescencia, o un poquito más, de ciertas inhibiciones, hoy en general la gente es más desinhibida que antes, pero de todas maneras, si tuvieras que aconsejar el teatro para alguien que esté padeciendo de inhibición, ¿se lo recomendaría? Sí, sí, muchos me preguntan que quieren hacer teatro, o a dónde yo les recomendaría ir, entonces yo les digo, bueno, vayan a tal lugar, pero bueno, primero díganle al profesor que quieren ir a observar la clase, vayan una o dos veces a observar la clase, y después si les gusta, váyanse... Para poder superar la barrera, ¿no? Claro, claro, para ver qué es lo que hacen, para ir conociendo, para no estar nerviosos tampoco, si se meten ya, te llenan la clase. No, 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 por supuesto. Pero, no, es muy bueno, está muy bueno. Cuando retornás, después de ese paréntesis, es decir, haces algo durante la niñez, con Luis Capriotti, después con quién volvés a hacer teatro. En la adolescencia también, con Luis Capriotti, hice después con el Grupo del Sol, hice un año en Rosario, en el Centro Cultural, y hice en esa escuela, en los ochenta, acá en el Teatro Municipal, estaba la Escuela Municipal del Teatro Vicente Díaz, que teníamos distintas materias, análisis de texto, educación de la voz, que después, bueno, ahora ya es taller, no es escuela. Claro. Estuve ahí también. Bueno, pero de todas maneras apuntaba a una formación de excelencia, ¿no? Claro, claro, tal cual, sí, 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 historia del arte, teníamos como cinco o seis materias. ¿Aplicación de la voz estudiaban? Sí, 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 expresión corporal, bueno, actuación, y eso fue en los ochenta, al principio de los noventa. Hasta ese momento, hasta ese momento de espectáculo. No, nunca había hecho obra, nada. Claro, audiovisuales no habías hecho. No, 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 siempre taller. Ajá, siempre taller. Después me alejé como diez años, que pensé que en esos diez años pensaba que era algo que me había pasado cuando era chico, de querer hacer teatro. Que no iban a retornar a eso. Claro, y después en el 2003 retomé en un grupo acá en San Nicolás, y bueno, y ahí de a poquito, bueno, empecé en un grupo, me pasé a otro, me conecté con otro. ¿Y ahí ya hacías escenario con público? Y ahí ya en el 2003, sí, empezamos haciendo la muestra del taller, y después ya, bueno, empecé con otro grupo, y con otro, y ya empezamos a hacer obras, y así fui pasando por otro grupo acá en San Nicolás. ¿Qué obra de ese momento? De ese momento que fueron realmente tus comienzos dando cara al público, ¿no? Claro. ¿Eso escenario? Algo que recuerde que te haya impactado. La primera obra que hice fue con el, bueno, con los Vázquez, con el grupo Vázquez, fue una muestra, no fue una obra, eran sketch con improvisaciones. Pero la primera obra que hice fue con el grupo en escena de Flavio. Con Flavio Grande. Sí, 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 que era una obra escrita por Flavio, que se llamaba El mundo en mis ojos. Esa fue la primera. Y al otro día hice la segunda con otro grupo que se llama De 1 a 100, que era Quinoxio, creo que era la obra. O sea, debuté en dos días seguido, hice con un grupo una obra y con el otro otra. Y esas fueron las primeras. ¿Ahí tenían que seguir rigurosamente el texto? Sí, 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 sí. Sí, 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 tal. En Equinoxio, que es la obra que hicimos con el grupo de 1 a 100, sí. Con Flavio era una obra más de imágenes y trabajar con el cuerpo y de movimiento. Había poco, era un laburo más grupal. Es decir, había mucho más de expresión corporal que texto. Y de imágenes, claro, que texto, sí. ¿Qué recursos, porque cada uno para su actividad, uno va teniendo a través de su experiencia distintas formas de zanjar dificultades, qué recursos empleas para memorizar textos, por ejemplo, cuando el texto implica que no te pueda salir prácticamente una coma del mismo, ¿no? Sí. Bueno, en eso, por ejemplo, Flavio es uno de los que me carga siempre de la memoria que tengo. Gracias a Dios, tengo buena memoria. Con el texto, primero lo subrayo y después, bueno, con la fotocopia de lo que tengo estudiando, todo el día con la fotocopia y repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y así, bueno, a los tres, cuatro días ya se va. Ya sé que el primer día, segundo, me cuesta un poco y ya después, tercero, cuarto, ya la letra la voy asentando. Así que en ese sentido tengo facilidad para estudiar de memoria. Hay un mensaje de Miguel De Vito, ¿lo conocés? Sí. Bueno, me dice, lo mejor para uno de los más talentosos artistas de la ciudad. Ah, bueno, muchas gracias. Podría agradecerle a Miguel, gracias por comunicarse a Miguel. Muchas gracias por el mensaje. A ver, sigamos avanzando entonces. ¿Cuándo es tu primer contacto con el cine independiente? Con el cine independiente en el 2005. Con un estudiante que estaba en La Plata estudiando, pero es de acá. Esteban Cosi, el Colo Cosi. Que él tenía que hacer un trabajo para la facultad. Hicimos el primer corto. ¿Recordás qué personajes hacías ahí? Sí, era de un ladrón que robaba un negocio. Mataba al hijo de la empleada. Y después se le aparecía el nene. Y él se arrepentía y volvía a pedir perdón a la madre. Algo así. ¿Cómo trabajaban? Con muchos cortes para buscar la escena, la edición. Sí, sí. ¿O era un poco teatro filmado? No, 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 por lo menos las veces que he hecho cine es a partir de repetir y de cortar. Claro, escenas cortar para que después de hacer el ensamble, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y eso te saca un poquitito, porque una cosa es estar haciendo teatro y tener toda la estructura de la obra ya en mente, incluyendo el texto, hasta los movimientos, saber dónde tener que parar. Y otra, tener que crear varias veces el clima. Sí, cortarlo, arrancar de nuevo, cortar. Bueno, eso es lo que te quería preguntar, lograr volver a los climas que, porque te marcan el clima de la escena tal que puede ser muy importante o fundamental para la película. Y a lo mejor tenés que hacer un montón de repeticiones, no por error, sino porque van buscando después los ángeles. ¿Cuál es la mejor, tal cual? ¿Cómo hacés para entrar en el personaje tantas veces, entrar y salir y volver a hacer esto y tratar de superarlo? No, y, bueno, probando, o sea, ahí empecé a darme cuenta que me gustaba el cine, que me gustaba filmar. Bueno, en ese sentido trabajo más relajado. Bueno, el teatro es una tensión de que está el público ahí, que uno no se puede equivocar, lo tiene que salvar. A ver, en el cine uno está más relajado sabiendo que, bueno, que se filma la escena, que se filma varias veces, que si sale mal, esta escena, esta toma se vuelve a repetir y después el director para la edición elige cuál de todas. Así que problemas de concentración. No, no, en ese aspecto no, 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 no. Hay que, cuando dice acción, hay que poner toda la, como decía una profesora mía, hay que poner toda en ese momento la carne al asador y entrar de uno. Experiencia fuera de la ciudad, en materia de filmaciones. Sí, primero empecé en materia de actuaciones, hay un, que ese día estaba compartiendo la mesa con nosotros, en el casamiento de Leandro Ponte, Roque Vega, no sé si se acuerda. Bueno, él es un escritor de Buenos Aires, que le gusta mucho a San Nicolás, y él, en varias presentaciones que ha hecho de sus cuentos, de sus libros. Claro, y dos gente amiga. Claro, muy amiga de Leandro, René estaba también, claro. René, René, Cotini, claro. Por medio de cultura, de dirección de cultura, él buscaba un actor y por cultura me conectaron, los conectaron conmigo. Entonces, la primera presentación en Buenos Aires que hice fue en el Café Tortoni, que ahí fuimos todos un grupo de artistas nicoleños, que fue Marta Martín, Leandro Ponte, Leandro Richardi, Nidia Alencina, perdón, y René. Y después, él hizo tres o cuatro presentaciones más de sus libros en el Museo de Carlos Gardel, en el Abasto, y haciendo monólogos yo, o haciendo teatro leído, que ahí el anteaño tuve la suerte de poder hacer teatro leído con Pepe Novoa, Manuel Landó, todo por Roque Vega. Juan Carlos Pupo, Vicky Buccino. ¿Se te abrieron bien las puertas para hacer cosas, para participar en Buenos Aires? Y bueno... Habiendo un mercado tan grande. Sí, ahí, bueno, eso fue de la mano de Roque Vega. Y después empecé a conectar también con gente que hace cine independiente, con realizadores, eso en el 2012 más o menos. Sí, sí, hay, a ver, hay como un mercado comercial, hay como un circuito comercial, y hay como un circuito grande independiente también, donde hay muchos actores, que somos más o menos los, que yo ya he visto, como ya he participado en varios largos y cortos independientes allá, que somos los mismos. O sea, que es todo un circuito de actores que nos vamos moviendo así en... ¿Suelen convocarlos para comerciales de televisión? Sí, sí, o sea, a veces, algunos de los con los que he participado veo que hace un comercial, o por medio de casting, o está en alguna película, o está en alguna tira. O sea, es un trabajito de hormiga, que no es para ir posicionándose. Es un trabajito de hormiga, porque allá hay, aparte hay miles de actores. Por eso te decía, un mercado muy grande, con una oferta muy grande. Le digo a nuestros oyentes que estamos hablando de actuación con Juan Carlos Nozzi, de profesión actor. ¿Qué cuerda dentro de la actuación te hace sentir más cómodo? La comedia, el drama... Me gusta tanto el drama como la comedia, pero estoy cómodo y creo que me desenvuelvo mejor también dentro de la comedia. Y creo que, bueno, la gente repercute más en la gente también. ¿Qué opinás del auge del stand-up? Nunca hice stand-up, hice un par de veces monólogos, pero stand-up no. No, me gusta el stand-up, me gusta y me gusta. Incluso había pensado en llegar a meterme también. ¿Y generarías tus propios textos? Y esa es la idea, sí, esa es la idea. Acá en San Nicolás, por ejemplo, hay un par nomás que hacen stand-up, y tampoco lo hacen acá uno de los chicos, Facundo Herrera, que se ha ido a Buenos Aires. Pero bueno, acá, por ejemplo, es algo que todavía no hay. Pero sí, lo había pensado. Lo que mucha gente dice que les gusta el stand-up... Para moverme solo también. Claro, que les gusta el stand-up es que muchos se han ido a la línea bastante transgresora, cuando se podría hacer un stand-up más inteligente. Es decir, el humor no tiene que pasar solamente por las transgresiones. A pesar de que está para un público que va... Pero bueno, esos son matices, cada cual le dará... Yo creo que está en la riqueza del texto, en la habilidad que tenga quien construya el texto. Sí, tal cual, porque esa es la gracia, tal cual. Y después, como vos decís, hay que tener formación actoral para moverse en un escenario... Y estar solo, diciendo el texto y provocando algo en la gente, también. Claro, claro. No, no es fácil, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Y sí, ese es un recurso también. Porque, bueno, siendo actor o no manejándome con un grupo, bueno, el recurso del stand-up sería también para poder moverme y manejarme solo. Eso lo había pensado también. No lo he hecho todavía, pero lo había pensado. Dentro de tus proyectos está. Sí, 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 sí. En una gacetilla que leí días atrás y que tuviste la gentileza de enviarme, ¿hablas del estreno en estos días? Sí, creo que ahora en octubre, dentro de un festival que se hace en Buenos Aires. ¿Qué es lo que van a estrenar y qué participación tenés ahí? Sí, en realidad, el año pasado participé en seis producciones independientes, largometrajes. Y en un cortometraje que puede devenir en serie web. Una de ellas es esta que usted me preguntaba, que se llama Verano Frío, que es una película dirigida por Cintia Gleiser, que es una actriz uruguaya que está radicada en Buenos Aires, que ya es el segundo largometraje que trabajo de Cintia, que seguramente se va a estrenar en el Festival de Cine Inusual, que es un festival que se hace todos los años en Buenos Aires, donde pasan todas las producciones independientes del país. ¿Va mucha gente a ver el cine independiente? Sí, 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 va mucha gente, sí, sí. Incluso, bueno, ese es uno de los festivales. ¿El Basifi? El Basifi también. No he ido nunca al Basifi. Hay otro que se llama Rojo Sangre, en que hemos participado con producciones acá locales, varias veces con Willy Burrut, dos o tres veces con Willy Burrut, en cortos de él, que Willy Burrut es el seudónimo de Diego Amoedo, que es un nicoleño que filma, que ahora está viviendo en Córdoba. Hay muchos nicoleños que hacen cine independiente. Sí, como siete, ocho. El esfuerzo grandísimo que hacen para eso, y digo, qué lástima que haya una plaza más grande para poder mostrar todas las cosas. Sí, sí, es buscar, bueno, por ejemplo, en este caso, bueno, Willy Burrut o cualquiera de los otros realizadores, es buscar festivales y mandar el material a los distintos festivales para participar. Claro. Tal cual, sí. En Buenos Aires... Hay proyecciones acá. En Buenos Aires está el Cine Comón, que se dedica a... Claro, que es del Inca, que pasan todas las producciones nacionales. Claro, pero es la capital nada más. Claro, o festivales, bueno, por ejemplo, con Petróleo, que es de Nicolás Balistreri, sí, participó en un festival en el Gran Buenos Aires, que no me acuerdo cómo se llama, y gracias a ese festival que participó Petróleo, después se proyectó en Salta, se proyectó en Neuquén, y no sé si en algún otro lado más. ¿Qué conexión hay entre los realizadores y los actores independientes con sus pares de la capital o de otros centros culturales importantes? ¿Ustedes dicen los de acá o...? Claro, claro. ¿Qué conexión hay, digamos, entre ustedes? Vos, en este caso, tenés contacto con gente de Buenos Aires. Sí. ¿Sabés si los realizadores también tienen contacto, intercambian experiencias? Digo, porque es una forma de... Con otros realizadores, me parece que no. Con otros realizadores de Buenos Aires... San Nicolás hace sus festivales de cine independiente, Villa Constitución lo hace, en Rosario me imagino que también debe haber mucho. ¿Debe haber alguna conexión, interconexión entre los grupos que organizan esto? Bueno, por ejemplo, en este momento, Juguetes Perdido, que está a cargo, al mando de Sebastián Tambuto, largó la inscripción a nivel nacional para todos los que quieran participar en el Festival Otros Cines, que se hace acá en Rumbo, no sé bien la fecha, si en agosto o... No, agosto ya estamos... Bueno, sí, agosto o septiembre. Sí, todos los años para... Todos los años, claro, creo que en agosto. Bueno, ya abrió la inscripción, sería para que manden a nivel nacional todas las producciones independientes, y después, bueno, ellos acá arman la grilla. Bueno, Sebastián Tambuto, por ejemplo, en ese aspecto, sí, está muy conectado con otros realizadores. Por ejemplo, yo también, somos muy amigos de Fabián y Silvia, que son los chicos que organizan el Festival de Cine Inusual en Buenos Aires, y muchas veces invitan a realizadores de otros lados a que vengan al festival acá. Es todo sobre la base del esfuerzo, ¿no es cierto? Y sí, sí, del trabajo y de la pasión, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí. ¿Crees que se darán condiciones, o en algunos lados se dan condiciones para que el cine independiente y los que trabajan en él puedan tener como una fuente de ingreso para subsistir, o simplemente lo tenés que hacer como un hobby, porque no es redituable? No, yo creo que hay que... Bueno, en ese aspecto, desde el cine independiente, no sabría decirle, desde lo individual, creo que es como decía, trabajar y trabajar y trabajar, y tratar de ir creciendo, y de ir conectándose, y de ir participando, y que a uno lo vayan conociendo, y ir haciendo cosas. Creo que a partir de ahí, desde el cine independiente es difícil, sí. Sí, puede darse, pero hay muchos realizadores también. ¿Cómo sos como espectador? ¿Sos muy crítico? Ya dejando de lado tu trabajo. Ajá, ajá. Me gusta ver mucho lo nacional, me gusta ver mucho... Bueno, cine trato de ver todo lo que es cine nacional, por ahí no trato de lo que es de afuera, no me llama la atención. No, y me gusta, me gusta. Todavía se trabaja haciendo, eso se lo preguntaba a Nicolás la otra vez que estuvo aquí, se trabaja con cierto espíritu artesanal haciendo cine independiente, ¿no? Sí, sí, sí. A veces era por falta de recursos, pero hay... Y bueno, por ejemplo, puede pasar que se acomode para filmar algún día de semana, pero que siempre es los fines de semana, hay que buscar las locaciones, hay que reunir a todos los actores... Conseguir, si es una película de época, conseguir... Claro, sí, no, no, todo un trabajo, todo un tema, todo un esfuerzo grande. Bueno, pero de todas maneras te da la felicidad suficiente como para seguir luchando. Sí, sí, sí. ¿Estás por presentarte algún casting? Bueno, ahora, bueno, esperando que se estrenen estas producciones que participé el año pasado, estos largometrajes, después, bueno, el año pasado estuve haciendo temporada con una obra en Buenos Aires, que es una obra con un director de allá que se llama Martín Marcú. ¿En qué sala lo hacía? En el Teatro La Comedia, que queda ahí Rodríguez Peña y Santa Fe, en la sala 2 del Teatro La Comedia. Estuvimos cuatro meses y medio haciendo una obra. Una buena experiencia, ¿no? Sí, una experiencia hermosa. Y, bueno, con Martín se había dado... Estaba la propuesta de empezar con un proyecto nuevo este año, de otra obra teatral. Sí, sí. Pero, bueno, se bien se está postergando, así que, bueno, esperemos que antes del fin de año, bueno, empecemos, larguemos. Bueno, eso es lo importante. O quizás hay alguna otra obra. Y motivarse permanentemente pensando a futuro. Y ir laburando, ¿eh? Pasito, pasito. Claro, claro, claro. Como toda actividad, ¿no? Sí, en el teatro, tal cual. No, te preguntaba lo de casting para comerciales, porque hace poquito tuvimos la sorpresa, ¿lo conocés a Dama Sucerruti, el baterista? Sí. Bueno, se presentó un casting en Buenos Aires para un comercial. Necesitaban un rockero, no un rockero, perdón. Un baterista, que no fuera el típico rockero, y que diera, tenía que ser en una edad entre 50 y 70 años, mínimo 50. Ganó el casting y ya están los comerciales en el aire. Bueno, yo voy a pasar el aviso, aunque no es cliente, de los chocolates Nugatones. Ah, no me he dado cuenta. Vas a ver que el baterista que además lleva después, incita o, digamos, apoya para que la gente participe. Es muy dinámico el comercial, es él, a través de su batería y los sonidos. Ah, bueno. Así que me estuvo contando, estuvimos hablando vía Skype y me contaba todos los pormenores de la filmación. Y bueno, se presentó y ahora dice, hay que buscar, hay que buscar. Sí, sí. Bueno, yo hace dos semanas participé también en un casting para una producción, para un largometraje, bueno, en este sentido, en este caso comercial, ¿sí? Sí, de, de, que los protagonistas son el Charri y el Esbaraglia, hace dos semanas. Así que también, bueno, estamos, estamos, es decir, que en cualquier momento podés tener la buena noticia de que te han llamado. Y ahí estamos, y ahí hay que trabajar, es así, y no bajar los brazos y, bueno, hacer lo que a uno le gusta. Juan Carlos Nozzi, actor, gracias por haber venido. No, 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 gracias a ustedes, Miguel, por invitarme. No, por favor, ha sido un gusto. Gracias. Gracias.